Uno quiere rechar a Chul porque le pesa la boca No, no me pega a mi No me trajo No me pega a mi 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 Oye Puta madre Es que la Allison caso dijo que él olía feo Pobrecito Pobrecito Que tan fracasado para estar con la beba La verdad es que yo entiendo a mi flaca Porque mi flaca me contó el contexto Yo le dije amor a la firme Tú habrás estado ciega Porque obviamente hay una diferencia abismal Entre Sideral y yo O sea, mírame O sea, puta Es como que has cambiado de Ni siquiera de cobre Pemano Has cambiado de De tierra a oro Pemana Mana Has cambiado Ay, quiero, quiero Ay, yo quiero que le vea Betano haga un evento Para irme a cachar con algunos proplayers Para que la gente me quiera, weón Para tener narcos Porque eso ahora está de moda, ¿no? Tío, Betano Ojalá Ojalá hagas un evento Donde invites a todos los proplayers Si me caché uno Uno a la una de la mañana Otro a la tres de la mañana Y otro a las cinco de la mañana Para tener narcos Pero están siendo Mozartaz Yo quiero que le vea Betano Mozartamo Gamer ¿Qué foto? Entra a mi mierda Entonces, a mierda Entonces, a mi verdad Yo soy Sideral Cachudo ¿Qué mierda? Cachudo, hecha de su madre Le han hecho decir al crupier No jodan, pemano Que pendejo Noche de terror Son bien babosos pa' concha Tú les pagas esos inútiles Yo haría un mejor trabajo y te cobro el 50 por Más tienes mi voto Yo reconozco a gente a mejorar la comunidad peruana ¿Cuál mejorar? Se ha hecho 3-2-2, mano ¿Qué mierda hablan, huevón? Este huevón ha hecho 3-2-2 Ha traccionado al Perú ¿Qué mierda habla? La huevada, ¿no? Concha de su madre, ¿no? Está cagado, huevón Gente, por de acaso no es esta camisa Por de acaso Gente, no es esta camisa, chicos No se mueven, no es la misma camisa ¡Ah, la mierda! ¡Muy bien! ¡Maisana! 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 Hermano, ¿tú confías en ese pulque? Dime si o no nada más. ¡Qué desagradable! ¡Qué desagradable! ¡No confío! ¡No confío! ¡Qué desagradable sujeta! ¡Qué cringe! ¡Qué fue con tu cosa, por favor! ¡Dámelo papi! ¡Le digo al piloto! El cuerno de Igu. ¿Tú agoniste suficientes cuernos? O sea, esto, este video me parece de puta madre. ¿Sabes por qué, hermanito? ¿Sabes por qué me parece chévere? Porque, o sea, está paja, me da risa, está bien. Pero esto a mí me permite hacer también mis bromitas. O sea, es que yo soy un poco bromista, hermano. Tú sabes, entonces yo digo a veces, puta smash, puta, no sé si joderlo, puta más, es medio raro este huevo, después va a llorar. Baja tu weblade nada más. Oiga, baja tu matamao, pe. Baja tu matamao. Ya, ya bajé, ya bajé, ya. Baja, pe. Estoy viendo que te estás haciendo concha tu madre. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde estás? Ya estoy atrás, estoy atrás, 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 atrás. Vete, vete. Te está viendo mi gente. Te vamos a matar. Ven para tu derecha, ven para tu derecha. Para tu izquierda digo, para tu izquierda. Ya, para tu izquierda. Ahora. Ven, ven para tu izquierda. Camina para tu izquierda en la runa de arriba. ¿Cómo tal? ¿Cómo sabes dónde estoy? Te estoy viendo, pe baboso, con mi guard. Venga la runa de arriba, mierda. Ya, junta, no te veo. ¿Dónde estás? En la runa, pe viejo. Junta. Ven, ven, ven. Junta, ya. Mira, baja tu matamagos. Pero no, no vale. Así eres cabro, te lo juro. ¿Te das cuenta? ¿Qué soy? Cabro de mierda. ¿Por qué? Baja tu matamagos. Pedi uno a uno nomás, como hombre. Concha tu madre. ¿Y por qué me compré entonces? Para bajarlo. Para bajar uno a uno nomás, pe imbécil. Oye, chaca. Manito, éxitos en este año y los venideros igual. No todo es triste en el mundo, bro. ¿De dónde ha salido ese sonido? ¡Oye! Suban pel volumen, chicos. ¿Qué mierda? Me han mandado algo. Qué chucha. A ver, a ver, a ver. ¿Qué mierda? Uy, ¿de dónde me están hablando, tío? Uy, ¿de dónde? Si no, no es beat. Nada, tío. ¡Loco! Me están hablando, imbécil. ¿No escucha? Ya, 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 ya. Ya estoy loco, ya, ya. No me dejan, lo digo en serio, gente. No me dejan. No quiero jugar. ¿Qué joder? Está hecho a propósito. Está hecho a propósito ahora. Se fue a suicidar a los Kurt Cobain. ¿Pero cuánto tiempo le ha pasado jugando? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Imagínate jugar 10 años de Dota y nunca ganar nada. Salió cojeando. Vamos, hija. Venga acá, amor, un momento, ¿ya? ¡Ah, la mierda, no! ¡No! ¿Qué mierda? ¿Por qué están haciendo eso, tío? Te voy a fichar, te voy a dar una oportunidad, ya. ¡Ah, la mierda, no! 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 ¡Á, la mierda, no! ¡Ah, la mierda, no! ¡Ah, la mierda, no! ¡Ah, la mierda, no! empezamos a morar y subir. Pero como on grasa, tenemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.